En mi mesilla de noche tengo uno o dos libros de lectura, o tres, se me van acumulando. Tengo, por supuesto, una botella de agua y luego tengo el suero de Advanced Night Repair, y la hidratante facial y el contorno de ojos de la línea Resilience Multi-Effect de Stilaura. Un plan de domingo perfecto en Barcelona es hacer crepes para los niños, y luego probablemente quedar con la familia en casa o en algún restaurante, y luego cuando acostamos a la pequeña nos vemos una serie con los mayores. Me encanta la mimosa. Soy ventríloco, y es que se me pone la cara muy fea cuando lo hago, pero soy ventríloco. Un capricho al que no puedo resistirme probablemente sea al chocolate a media tarde. Creo que elegiría como superpoder el poder volar. Me pone de buen humor ver sonreír a mis hijos, y de mal humor me pone la prepotencia.